Por primera vez en Iquique, en el CESFAM Videla, se realizará un operativo integral de salud, donde asistirán más de 26 especialistas venidos de Santiago y países vecinos, para atender a las personas que por muchos meses están en lista de espera, gracias a una iniciativa del Rotary Club Cabancha, la Municipalidad de Iquique y el Servicio de Salud. En un minuto se convirtió esto en ayudar a las personas directamente en la lista de espera, la gente tiene la enfermedad, tiene el examen, pero faltaba el especialista que diera una solución, y en ese sector creemos que hay una gran cantidad de necesidad, el CESFAM Videla es un lugar que está muy bien equipado, y creemos que ahí podemos resolver rápidamente desde Rotary a directo a las personas, así que estamos intentando subir este gran evento, que quizás sea un gran desafío, pero para eso estamos. Habrá otorrinolaringólogos, traumatólogos, reumatólogos, endocrinólogos, cirujanos vasculares, por nombrar algunos. Además, atenderán médicos veterinarios a mascotas felinas y caninas. La verdad es que continuamente el municipio está haciendo campañas de vacunación masiva, pero nosotros quisimos colaborar en esta oportunidad con otro tipo de vacunas, que son las vacunas óctuples para los perritos y las triple felinas para los gatitos, más el aporte que va a hacer el municipio de vacunas antirrábicas, desparasitación y microchip. Entonces vamos a trabajar en comunión con el municipio para que de una vez podamos solucionar toda la carga de vacunas y desparasitaciones que tienen que recibir todas las mascotas en un año. Eso la verdad es que va a ser una gran tarea porque vamos a poder tratar a 150 mascotas que lleguen ese día temprano, se les va a entregar número y va a quedar todo el problema resuelto de por lo menos de un año con respecto a lo que es la vacunación y el control sanitario de las mascotas, las personas que lleguen temprano a tomar su número. También atenderán todas las oficinas de Dideco, como la OMIL, Registro Social de Hogares, OPD, Senda, subsidios por nombrar algunos. Además comprometieron su presencia Carabineros de Chile, PDI, Registro Civil, Aguas del Altiplano, Instituto de Seguridad Laboral, Instituto de Previsión Social. Finalmente se informó que en este operativo de salud e integral se han programado actividades recreativas, como juegos infantiles, pintacaritas y bailes de zumba.